Así amaneció el puente de Pozo 7 en la comuna 7 de la ciudad luego de la decisión del gobierno local de intervenir este sector por el inminente riesgo que representa esta infraestructura. La comunidad del lugar sin embargo reclama de la administración municipal que haya una mayor socialización de esta obra. La anomalía que hay es como comunidad es esa, que nosotros no conocemos cuál es el propósito que va a suceder de aquí para adelante con el cierre del puente. Y tú sabes que esta es una vía, una vía principal de la ciudad de Barranca Bermeja y por aquí circulan tantos aparatos, tantas motos, tantos carros y todo. Y la vía del Chicó, de aquí de Pozo 7 al Chicó, no es la mejor. El paso que inicialmente fue cerrado para todo tipo de vehículos tiene el tránsito de motocicletas debido a que una de las vallas fue retirada. Ayer en la pequeña charla que teníamos, porque no fue una charla tan contundente, de altas, se dijo que ellos los llamaban para decirnos si se podía mover un maletín. No ha sido posible, hasta este momento no han llamado. Hablamos de una reunión donde los vamos a reunir los líderes y ellos para mirar y discutir lo que queremos nosotros saber, si es que, cómo se va a hacer el puente. Se espera por parte de la comunidad impactada un pronto encuentro con la administración municipal para que el proyecto avance. Gracias. Gracias. Gracias.